Yo me estoy muy emocionada porque justamente se nos terminaron todos los grandes, o se están terminando todos los grandes. Se nos fue Attack on Titan, Jujutsu está por, no sé, por quedarla dentro de poco, no sé cuánto tiempo le quedará. Y bueno, creo que hace falta la bienvenida. Falta una revelación. Falta algo nuevo, ¿no? Como un aire nuevo. Y yo necesito otro anime donde se caguen a piñas. Sí, sí, sí. Malditos Nerds Infobae, bienvenidos y bienvenidas. A un nuevo video en el canal. Un video donde vamos a hablar de anime y de una noticia que llama la atención. Porque tenemos algo nuevo del creador de One Punch Man. ¿Cómo va, Tini? Todo bien. Todo bien, ¿qué onda? Acá andamos, acá andamos. Emocionada, emocionada. Porque la verdad que no sabía nada de este mangaka. El mangaka de One Punch Man, Yusuke Murata. Y de la nada, de la nada le pintó su vida. Tiró esa. Sí, le pintó tirar esa a su cuenta de Twitter oficial. Le pintó subir ahí un par de trailers sin sonido, sin subtítulos, de una nueva obra. Ok, tiró la misteriosa. Le pintó. Le pintó ahí como para empezar el año. Dijo, bueno, dale, toma. Ya fue. La dropeó ahí. Tiene muchas vibes a, che, vamos a sacar un trailer a mitad de año. Déjalo, subo yo ahora. Subo un par de cositas que tengo ganas a ver qué dice la gente. Exactamente. Bueno, por lo pronto lo que sabemos es que se llama Saishuki. Que consta de, por lo que vimos en los trailers, tenemos criaturas mitológicas. Tenemos ahí como un Wukong, un Neo Wukong. Ok. Me recuerda mucho la animación. Me recuerda mucho a Dragon Ball. Sí, sí, tiene mucho ahí de Toriyama. Veo también a ese personaje, a esa chica, y veo como a Bulma cuando tenía el trajecito de conejita. Y me recuerda mucho a Yoko de Wurrenland, que es un personaje que usa un sniper. Justamente acá también tiene un sniper en la mano. Pero bueno, no se sabe mucho, la verdad. Yo no sé con qué nos vamos a encontrar. La verdad que Yusuke dejó muy alta la vara con One Punch Man. Porque recordemos que lo más importante, una de las cosas más importantes, la influencia que más tuvo One Punch Man, fue el tipo de humor que maneja la serie. Que es como casi hasta burlándose de los héroes típicos que tenemos en el anime. Como por ejemplo Goku. Naruto. Exactamente. Como tipo, yo no necesito que me cuente la historia de tu vida. Yo voy, te pego una piña y te hago mirar. Y chao, terminó toda la pelea. Censuren eso, por favor. Pero bueno, nada. No sabemos mucho, la verdad. Yo estoy muy emocionada porque justamente se nos terminaron todos los grandes. O se están terminando todos los grandes. Se nos fue Attack on Titan. Jujutsu está por, no sé, por quedarla dentro de poco. No sé cuánto tiempo le quedará. Y bueno, creo que hace falta la bienvenida. Falta una revelación. Falta algo nuevo, ¿no? Como un aire nuevo. Y yo necesito otro anime donde se caguen a piñas. Sí, sí, sí. Yo también. Aparte, eso que decías, tiene como muchas vibes a Dragon Ball. Creo que algo que logró con One Punch Man es que Saitama, el personaje principal, se súper popularizó, digamos. Incluso con la gente que no ve tanto anime, lo conoce, saben quién es. Y creo que no es fácil hacer eso. Entonces dejó la vara para que este anime realmente pueda ser, como decís vos, uno de los sucesores de los grandes animes. ¿Qué esperás para definirlo en total? Yo ya no sé qué esperar, porque si en lo último que nos entregó su última hora teníamos a este personaje, que era el personaje más simple que se te puede ocurrir. No tenía desarrollo de personaje. Ni pelo tenía. Era simplemente él haciendo su hobby, porque ya ni siquiera es que lo hacía porque no era una pasión ser héroe, sino que era su hobby. Entonces es como que digo, bueno, no sé, capaz que me sorprenden. Yo por ahora veo ahí bastante fanservice, porque se vio ahí como en unos primeros planos interesantes. No me disgusta para nada. No, por favor. Así que no sé con qué nos vamos a encontrar. La verdad que no sé, pero viniendo de él, imagino que va a ser un gran producto. Aparte, ya sí con lo que se vio de esos trailers, que se nota que no están animados full, full, ya demuestra ser algo bueno, no quiero imaginar cuando esté animado full en un estudio pro, etc. Perfecto. Misterio y expectativa. Entonces, la nueva obra de creador de One Punch Man, esa es la noticia que tenemos. Iremos expandiendo acá en Malditos Hearts, por supuesto, cuando haya más noticias. Tini, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar como tini.jpg en Instagram y como tini, recuerden que hago streams en Twitch, es tini, escrito normalmente, pero en lugar de la i es un 1 al final. Perfecto. Como me cuesta explicarlo, siempre, siempre. Pero bueno, nada, gracias por acompañarnos, gente. Es por ahí, a mí me pueden encontrar en todas las redes como Rabonic. Y no se olviden de seguir a Malditos Hearts Info para estar al tanto de la industria del anime. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.